Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA Informa. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. El Laboratorio de Organismos Vivos Modificados del INEA recibe Certificación Internacional de Calidad ISO 17025. El Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA del Midagri ha recibido la Acreditación Internacional de Calidad ISO 17025 otorgado por el Instituto Nacional de la Calidad INACAL. La citada acreditación reconoce la implementación del Laboratorio del INEA bajo estándares internacionales de calidad con personal altamente calificado, infraestructura moderna y equipos especializados para brindar los servicios de detección de organismos vivos modificados en productos agrícolas con fines de prevenir los riesgos derivados del uso de la biotecnología. Esta acreditación convierte al laboratorio en el primero del sector agricultura en alcanzar la acreditación INACAL con reconocimiento nacional e internacional y el respaldo de calidad en los resultados emitidos para la detección de organismos vivos modificados. Lo faculta como laboratorio de referencia en la emisión de certificados no organismos vivos modificados para semillas, plántulas u otro material genético del ámbito agropecuario. La acreditación ISO se consiguió tras un trabajo de modernización de laboratorio iniciado el 2019 con la implementación de equipos, tecnología y fortalecimiento de los recursos humanos. Junín La Estación Experimental Agraria Santa Ana de Linía Midagri ha capacitado en técnicas para elevar la calidad en la producción de arvejas a pequeños y medianos productores de la Asociación de Productores Agropecuarios la Gran Familia López de Santiago de Túcuma de la provincia de Tayacaja, región huancabelica. Mediante esta jornada de formación, el INÍ Amidagri ha transferido tecnologías para la producción de semillas de alta calidad genética, conservación de suelos agrarios, abono orgánico, identificación de plagas y enfermedades, métodos de siembra y cosecha. Además, estudiantes de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional del Centro del Perú recibieron cursos de capacitación en tecnologías reproductivas de ganado como métodos de producción de material genético de bovino, inseminación artificial, sanidad y nutrición animal. Lima El Centro Experimental La Molina del INÍ Amidagri ha capacitado a estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Amauta Julio Cetello de Guaruchirí en tecnologías para mejorar la calidad de la producción agrícola. Mediante esta capacitación técnica, el INÍ Amidagri ha brindado información sobre la aplicación de procesos para la producción de semillas de alta calidad genética, implementación de viveros, conservación de suelos agrarios, sistema de riego, producción de abonos orgánicos, entre otros. Proyecto de suelos y aguas del INÍA en regiones En la región Junín, el INÍ Amidagri, a través de la Estación Experimental Agraria Santa Ana, ha transferido tecnologías para que productores de las comunidades nativas del distrito de Pangoa puedan conservar y recuperar la calidad del suelo agrario, métodos de abonamiento orgánico y producción de plantones élite. La Estación Experimental Agraria Pichanaki del INÍ Amidagri ha desarrollado una jornada de capacitación sobre el empleo de tecnologías para la conservación de la calidad del suelo agrario en café, dirigido a productores de comunidades nativas de la zona. Con la transferencia de esta tecnología, los productores podrán recuperar la calidad de suelos degradados, conservar la calidad de los suelos, abonamiento orgánico, control de plagas y producción de plantones élite de café. En Ancash, la Estación Experimental Agraria Donoso de INÍ Amidagri ha transferido metodologías para la conservación de suelos agrarios en favor de agricultores de los distritos Antonio Raimondi y Chingas. Mediante esta jornada, los productores han adoptado tecnologías agronómicas que les permitirán analizar la calidad del suelo agrario, métodos para optimizar el recurso hídrico en los cultivos, además de la producción de abonos orgánicos. Productores del cacerío Malvinas del distrito de Curimaná, en la región de Ucayali, han adoptado tecnologías para el manejo y conservación de suelos agrarios del cacao, desarrollados por el Instituto Nacional de Innovación Agraria INÍA del Midagri. La jornada técnica ha permitido al INÍ Amidagri transferir tecnologías para analizar la calidad del suelo, identificación de metales afines a la agricultura, producción de abonos orgánicos, recuperación de suelos degradados, control de plagas, entre otros. Cursos de capacitación sobre muestreo de suelos, análisis de suelo y fertilización para el cultivo del café, ha organizado el INÍA del Midagri, dirigido a productores del Centro Poblado San Pedro de Shaboriato, del distrito de Pichanaki, región Junín. Mediante esta jornada de capacitación, el INÍA Midagri tiene por finalidad promover la adopción de tecnología agraria que permita a los pequeños y medianos agricultores mejorar la conservación del suelo agrario y potenciar el rendimiento productivo del café con calidad exportable. Para ello, la Estación Experimental Agraria Pichanaki del INÍA Midagri ha transferido tecnologías sobre el adecuado análisis del suelo agrario, protocolos de recuperación de suelos degradados, producción de abonos orgánicos en compost y biofertilizantes, proceso de siembra y cosecha. En Ayacucho, la Estación Experimental Agraria Canaán del INÍA Midagri ha realizado el taller Muestreo e Interpretación de Análisis de Suelo y Labranza de Conservación de Suelos, dirigido a agricultores de la comunidad campesina Cargo Apuquio, de la provincia de Huamanga. Mediante esta jornada de formación, los productores han aprendido técnicas para analizar la calidad del suelo agrario, abonamiento orgánico, identificación de metales afines a la agricultura, sistema de riego tecnificado, entre otros. Hasta aquí INÍA Informa. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 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 Bicentenario del Perú 2024